Shalom Ubrahá. Bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dafyomi. Vamos a estudiar hoy en la página 8 del Tratado de Nazir. Nos dice la Mishnah, Ya hemos visto en la página anterior, ahora nos trae la Mishnah en su lugar. Nos dice, la persona dice, he aquí que yo voy a ser Nazir como los pelos de mi cabeza, como el polvo de la tierra, o como la arena de la playa. Dice la Mishnah, he aquí que esta persona va a ser Nazir Olam. ¿Qué habíamos dicho que era Nazir Olam? Era un tipo de Nazir que cada 30 días renovaba su Nazirut, se aligeraba el pelo porque era demasiado pelo, cada 30 días se podía cortar el pelo y volvía a empezar un nuevo proceso de Nazir. Rabi Omer, enzeme galea jajad lishlo shimion. Rabi dice no. La persona que expresa su Nazirut de esta manera que hemos dicho, no se afeita una vez cada 30 días. Be'ezze u me galea jajad lishlo shimion. ¿Y quién es entonces el que se corta el pelo una vez cada 30 días? Es decir, ¿a quién se le llama Nazir Olam? A Omer, ale, alay, nazirut, que sea roshí, de que a farar es de que jolayam. O según otra versión, naziruyot. Es decir, que en su lenguaje dice, yo tomo periodos de nazareato como... Es decir, que está diciendo que hay muchos. No dice areani nazir, yo soy un nazir como esto. Sino que voy a ser nazires. No sé si existe esto, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Es decir, en su lenguaje le está diciendo que está tomando periodos de nazirut, como esto y esto y esto. Quiere decir que cada pelo de su cabeza es un periodo de nazir. Ahora, como pelos de la cabeza hay un montón, entonces va a ser un montón de nazirut. Por eso se llama nazir olam, para siempre. Pero, ¿la diferencia cuál es? Si es un bloque largo de nazirut, si dijo, yo voy a ser nazir como los pelos de mi cabeza, o si dijo, voy a ser naziruyot como los pelos de mi cabeza. Muy bien. Ahora, otra ley. Areani nazir melohabait o melohakupa. Voy a ser nazir como lo que contiene la casa o como lo que contiene la caja. La versión del meiri dice, en lugar de baid, javit. Javit es un barril. Queda mejor en la explicación que vamos a ver de la Gemara. Es decir, como aquello que puede contener el barril o como aquello que puede contener esta caja. Ahora, Botkinoto se verifica cuál es la cantidad. Perdón, se le pregunta a la persona. ¿Cuál era tu intención? ¿Qué es lo que quisiste decir? Dice, no, yo lo que quise decir es que es una nazirut larga. O sea, o que se me va a hacer larga. Va a ser nazir solamente por 30 días. Pero si él dice, no, yo así. Simplemente lo dijo así por decir. Entonces, rohim etakupa. Ke iluhime leahardal. Ve nazir koliamar. Entonces, se considera que si la caja de la cual habló estuviese llena de granos de mostaza. Y entonces va a ser nazirut por cada grano de mostaza. Es decir, que va a ser granos para toda su vida. Va a ser nazir para toda su vida. Otra ley. También la vimos ayer esta. Voy a ser nazir desde aquí hasta el lugar Ploni. Hasta tal lugar. Se calcula cuántos días se tarda en llegar desde aquí hasta ese lugar. Si son menos de 30 días, va a ser nazir por 30 días. Y si son más de 30 días, nazir. Va a ser nazir tantos días como se tarda en llegar hasta ese lugar. Por último, otra ley que trae la Mishnah dice. Haren nazir ke miñan yemot ahamah. Voy a ser nazir como los días del año. ¿Cuántos días tiene el año? 365. 365 neziruyot. Una, dos, tres. Tres, treinta días, treinta días, treinta días, treinta días. Onel nazirut ke miñan yemot ahamah. Hacen tantos nazirut como días tiene el año. Ahora, Amar la viuda dijo la viuda. Mas, se ahayah. Así una vez dijo una persona. Que voy a ser nazir como los días del año. Que van. Y cuando por fin completó su nazirut, murió. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es una prueba para el Tanakamah. Que no es que vaya a hacer una sola nezirut. No hace una sola, sino que hace muchas nezirut. Como tantos días tiene el año. Muy bien, nos dice la Gemara. Volvemos sobre el tema de la caja. Del que prometió hacer nazir como lo que contiene la caja. Roimetakupa, que ilumeleahardal. Dijimos que vamos a considerar que la caja está llena de granos de mostaza. Benazir Koliama iba a ser nazir para toda su vida ya. Cregunta de Marabemai. ¿Y por qué? ¿Por qué vas a tomar ese criterio? ¿Por qué vas a contar como si estuviese llena de granos de mostaza? Belejezie, que ilumeleah, kishuim, udeluim. Considera que la caja está llena de pepinos o de calabazas. Y va a ser más fácil para la persona. Es decir, ¿cuántos pepinos puede contener esta caja? 50, perfecto. ¿Pero cuántos granos de mostaza puede contener? 5.000. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Que haga nazir por 5.000 veces 30 días? ¿O es mejor decirle, haz 50 veces 30 días? Dice, que te vele, que te canta. ¿Y así va a tener por lo menos una forma de reparar? ¿Va a poder completar todas unas zirut? Es decir, todo eso que estamos diciendo en esta Mishnah, no es según la opinión de todos. Esto es como una discusión que ya se estudió. Y esta opinión que trae aquí la Mishnah es según la opinión de Rabí Shimon. Es decir, una persona está dispuesta a ponerse en una situación en la que la duda es más grave que lo que es seguro. Vamos a ver cuál es el caso. De Taña, como si tiene una veredita. Van dos personas caminando y ven un montón de grano. Entonces hacen una apuesta. Dice, ¿sabes qué? Yo te apuesto que ahí hay 100 kur. Una medida. Y el otro le dice, no, ahí no hay 100 kur, hay menos. Dice, ¿sabes qué? ¿Qué te apuestas? Dice, si hay 100 kur, me hago nazir. Muy bien. Y cuando llegan ahí, al montón, se dan cuenta que robaron de ese montón o que una parte se perdió. Ahora, puede ser que hubiese realmente 100, pero ahora no están ahí. O puede ser que nunca hubo 100. Entonces, ¿qué hace esta persona? ¿Es nazir o no nazir? Rabí Shimon Omer, Rabí Shimon Oser. Es decir, le prohíbe a la persona. Y es decir que tiene que ser nazir. Porque cuando se está en la duda de si tomó o no tomó nazirut, hay que ser estricto. La viuda o matir, la viuda permite. Porque la duda sobre nazirut, hay que ser permisivo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la persona está dispuesta a meterse en un safek que es más grave que un badai. Es decir, que a priori, seguro, sí, lo que es seguro es algo leve. Pero lo que es duda es algo más grave, pero está dispuesto a meterse en la duda, aunque la consecuencia sea más grave. Y entonces, según ese punto de vista, que es el mismo punto de vista de Rabí Shimon, por eso dice que contamos como si fuese jardal. Y no como si fuese cebolla, pepinos o calabazas. Ahora, otra explicación. Rabí Yohanan Umer. Al filo tema Rabí Yehuda. Incluso si quieres podemos decir que esta enseñanza va según la opinión de Rabí Yehuda. Kramishna. Dice, y así no hay una dificultad, porque Atablon Nahitlele Nezirut. Ajá Nahitle Nezirut. Espérate, ¿cuál es la discusión en esta veredad que tú me has traído? La discusión es si había fienkur o no había fienkur, si va a ser nazir o no va a ser nazir. Ahí es una duda grave. Y por eso está la discusión. Pero, en nuestro caso, la discusión no es si va a ser nazir o no. No, es si va a ser nazir como los granos de mostaza o como los pepinos. Pero nazir va a ser de todas formas. Bemay le salu que mine. ¿De qué le va a apartar el hecho de ser nazir o no? ¿Cuántos días vaya a ser nazir o no? Por lo tanto, Misafec, por causa de la duda, tiene que comportarse con el Nezirut como los granos de mostaza. Porque, a fin de cuentas, nazir eres. La pregunta es si vas a ser nazir en cuenta periodos de nazir o 5.000 porque van a ser o los pepinos o los granos de mostaza. Pregunta sobre esto la llamará. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se va a poder liberar esa nazirut? Dice, digamos que supongamos que la caja estaba llena de pepinos o de calabazas y así va a tener una forma de completar su nazirut? Dice, ha, salkadataj, nazirut hu, de kibela. Y el ave, tú estás opinando, sheim rohim, a kupa, que si vamos a considerar que la kupa está llena de granos de mostaza, es de nazirut rabot hu kibela la tzmo. No, cuánta gran cantidad de nazirut tomó sobre sí. Y por lo tanto, ¿cashé? Por lo tanto, es difícil. She leahashi ishlim naziruyot ke minyanki shuim vedeluyim veloyahulu alav nazirut nosafot mehamat asafek shemakupa meleahardal. Es decir, que si tú vienes y dices, ok, ¿sabes qué? Voy a ir hacia ti. Vamos a considerar que estaba llena de pepinos. Muy bien. Pero una vez que completaste esas naziruyot, ¿qué pasó? Aún te queda la duda. Y si era lo que yo tenía que haber contado, era con la mostaza. Entonces, te va a responder, dice, de rabiudah sabar leke rabi. ¿Por qué vamos a decir así? Porque rabiudah opina como rabi. Dittnan, como se enseñó en la Mishnah, rabi omer, dijo rabi, el que dijo, yo quiero ser nazir como los cabellos de mi cabeza. Dice, no se puede afeitar una vez cada 30 días. No se puede cortar el pelo una vez cada 30 días. Es decir, otra vez, si tomamos que la nazirut, esta expresión de nazirut es por cada cabello y cabello, hago un periodo nazir, ¿sí? Era lo que habíamos dicho al principio. Rabi dice que no. Rabi dice que es un conjunto completo. Es decir, vas a ser nazir para siempre. Y ese nazir para siempre no es por cada pelo y pelo una periodo nazir, sino que por el total de pelos vas a ser un periodo nazir. Y como son muchos, vas a ser nazir para siempre. ¿La diferencia cuál es? Que no te puedes cortar el pelo una vez cada 30 días. Entonces, ¿quién es ese que se corta el pelo una vez cada 30 días? A Omer, el que dijo, Es decir, la diferencia está en el lenguaje. Uno dijo, voy a ser nazir, y el otro dijo, tomo sobre mí nazirot. Es decir, varios periodos de nazir como los pelos de... Muy bien. Pregunta de la Gemara. Rabi yuda misabarle que rabi. ¿Y acaso rabi yuda opina como rabi? Ragnansi se enseñó en una mishná. Haré nazir que viña ni mota jamá. Yo me voy a ser nazir como la cuenta de los días del año. Etcétera. Lo vimos en nuestra mishná. Amar yuda. Entonces, ¿qué trajimos ahí? Que la yuda dijo, Así es como ocurrió realmente. Que la persona, una persona dijo, voy a ser nazir como los días del año. Y una vez que completó todos sus periodos de nazir, murió. Y a Marta, a Bishlamas. Si me vas a decir, ¿sí? Que supongamos que sabar yuda, que opina de yuda, que una nazirot sola tomó sobre él. Perdón. Tomó muchas nazirot sobre él, tantas como días tiene el año. Hay nuta ama. Ese es el motivo que enseñó rabi yuda, del lenguaje que dijo, de que van de ishlim. Cuando completó. Porque tiene una forma de completarlo. Él a llamar, pero si me vas a decir, que solamente tomó una nazirot larga de 365 días, mi haba ashlamak lal, veji shayach bezeh la shon lehashlim. ¿Acaso es apropiado el lenguaje de que completó? Veod, y además, misa barleh que rabi. ¿Acaso es posible que rabi yuda opine como rabi? Vea, Tania, si se enseñó una verita rabi yuda, o merdejo rabi yuda. Me voy a hacer nazir como la cantidad de montículos de 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 kaits. Es decir, los son montículos que se hacían con los higos para secarlos. Bien, entonces, como tantos montículos de higos que hay, así me voy a hacer nazir. O uminyan shevilé shemitah. O como tantos caminos de la shemitah. Es decir, que durante el año shemitah como no se trabajaba la tierra. Entonces, se marcaban más los caminos que pasaban por los campos. Y entonces eran mucho más visibles. Decían, ah, mira, en este campo hay 15 caminos. Pues a eso se refiere. Entonces, hay que dijo moné nazirut. Es decir, va a contar muchas nazirut de 30 días que miñan y el que te caítsu que miñan shevilé mi shemitah. Tantas como montones de higos para secar ahí o como caminos hay de la shemitah. Ahora, después de la llamada, miñan shane, dice, no, pero aquí está diferente. Porque aquí utilizó la palabra miñan como la cuenta de. Por el hecho de que dijo como la cuenta de, me está diciendo que voy a tomar cada uno y uno como una entidad separada. Y por eso, si cuento que hay 10, pues voy a hacer 10 periodos en el sirut. Pregunta la camarada, Mishane, ¿le rabbi miñan? ¿Y acaso para rabbi le cambia algo? Me ataña si se enseñaron una veredad? Fijaros lo que dijo aquí. Voy a hacer nazir como la cuenta de los días del año. ¿Qué dijo ahí? Monezirud va a contar tantas como días tiene el año. Es decir, 365 periodos de 30 días. Ahora, si la persona dijo como los días de la luna, Monekimea lebaná, entonces, cuenta tantas nazirud como los días que tiene el año lunar. Shilashmeot Hamishim ve Arba, 354. Rabi Omer ad sheyomar nazirud alay kemiñan yemota hama ukemiñan yemota lebaná. Entonces, esto no es así. Para rabi dice, esto no se cuenta como nazirud separados hasta que la persona no diga nazirud sobre mí como la cuenta de los días del sol o como la cuenta de los días de la luna. Es decir, como un año solar o como un año lunar. Si no utiliza la palabra minyan como la cuenta de, entonces no son muchas, sino que sería una sola continuada. Rabi Uda Sabar, ¿qué opina rabi Uda? Rabi Uda Sabar lee kabate vejada uplige ale vejada. Entonces, dice, rabi Uda está de acuerdo con él en una enseñanza y está en desacuerdo con él en la otra. Con rabi. Ahora, Sabar le kabate opina de la misma manera que que vejada en una de ella. nezirud es decir, que tomó muchas nezirud sobre él. Y están desacuerdo con él vejada en una. De ilu rabi Uda es decir, para rabi Uda hace falta que exprese en su dicho de nazir como la cuenta de moné que voy a contar y para rabi no hace falta. Voy a ser nazir todos los días de mi vida. O que dijo voy a ser nazir eterno. Esta persona es nazir olam. ¿Qué dijimos? Nazir olam es una persona que es nazir para siempre. Cada treinta días tiene la posibilidad de cortarse el cabello. Ahora, pero si tomó una nezirud por un tiempo determinado, incluso que sean tiempos un poco raros. Incluso que la persona dijo voy a ser nazir por cien años. O la persona dijo voy a ser nazir por mil años. Es algo que no va a llegar a cumplir completamente. Esa persona no es nazir olam. Ela nazir le olam. Sino que es nazir para siempre. Es decir, que no tiene forma de interrumpir su nazirud. Tanur Raman el Señor lo sabe es una verita. nazir veajat voy a ser nazir y uno. ¿Qué dijimos ayer? Que ahí estaba contando dos periodos de nazirud. Ahora vino y dijo voy a ser nazir veajat veod y otro que es veotro entonces ahí añade 30 días más. Veshuv ahora dijo y otra vez moné arba cuenta cuatro. Es evidente ya hemos entendido cada vez que va añadiendo una expresión así va añadiendo un periodo más de nazirud. Dice a lo mejor está diciendo como todo lo que ya pasó arén nazir uno veod dos perdón arén nazir ajat son dos veod tres veshuv ¿sobre qué vuelve? a lo mejor vuelve sobre un periodo más o vuelve sobre los tres y entonces son seis periodos. Dice veshuv kikulehu vejave leshit y entonces tendría que hacer seis kamashmalán de lo por eso ven y aprende de esta enseñanza de esta veredad que no que el veshuv solamente se refiere a una a una repetición más. Ten un rabaná enseñó estos sabros son una veredad harén nazir he aquí que yo voy a ser nazir sumjusomer sumjus dice hen ahora la persona dijo harén nazir hen hen que es ajat es uno es decir treinta días si dijo harén nazir digon digon son stein dos en griego harén nazir trigon trigon son tres harén nazir tetragon tetragon son cuatro harén nazir pontigon 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 es cinco tanur habanan enseñó esos sabros son una veredad bait es decir sobre esta sobre este tema del lenguaje griego que está mencionando sumjus nos trae una enseñanza que dice bait agol una casa que es redonda es decir que no tiene esquinas no tiene esquinas no tiene número de paredes bien bait agol de la misma manera digon una casa que tiene dos paredes o trigon o una casa que tiene tres paredes o pontigon o que tiene cinco paredes eno metame bene gaim no recibe impureza de manchas de tzarat como hemos visto ya en algunas ocasiones tetragon pero si tiene cuatro paredes metame bene gaim si que se empurifica por las manchas de tzarat maitama cual es el motivo maitama responde y dice letame es decir en la parasha en la Torah donde se nos habla de los negaim de las casas huomer el dice kir kirot es decir el muro y los muros es decir podía haber escrito solamente kir porque escribió kirot y después dice lemala huomer kir kirot y después otra vez vuelve a responder y a decir la Torah y dice otra vez kir kirot es decir nuevamente hay una palabra de más entonces que tenemos de más kirot arriba de más kirot abajo de más son dos muros kirot y dos muros son cuatro muros por eso todo aquello que tenga cuatro muros es lo que recibe la impureza de nekaim hare kan arba estos son cuatro muros que es lo necesario para recibir la impureza de nekaim pero si tiene más o si tiene menos no recibiría esa impureza volveremos a ti capítulo todo el cual todo el cual que no hay y en el próximo vídeo, en el próximo vídeo, ¡Hazgú, veímsu!